muy buenas gente como están amigos sobre más para el canal vamos a ver el sneak peek número 4 digo 3 perdón los dos primeros sneak peek pues mostraba el primero al cable siendo tier 4 y a trae siendo tier 3 y también tenemos en equidos donde sale domino para potenciar trascendido con uniforme y nosotros también en este ya lo vi y está muy bueno todos los gente este es el semefraga marfil fai gente se ha llegado un nuevo superviveno mutante quien podría tener al volto de este mutantes sediento de sangre miradas pues es un super villano que tiene tentáculos carbón y carbodidium entre sus brazos anunciaremos información a través de los detalles de aquí más adelante bueno en este sneak peek podemos ver un poco sobre él el uniforme de cable y de este strike voy a bajarle un poco el sonido para que ustedes lo escuchen realmente las escenas que hacen hoy día de marfil fai las hacen muy bien y bueno al parecer strike intentaba sacar a alguien de una prisión de máxima seguridad al parecer no sé si me estoy escuchando bien creo que sí no es el el omega red creo que se llama omega red realmente es uno de los villanos que que me llama mucho la atención no me sé mucho de su historia realmente pero su diseño se me hace muy bueno seguramente entre como un personaje premium tier 2 nivel 70 si le va muy bien igual le meten potencia en trascendido como fue con despot pero hay muchos premios que a veces no les meten nada bueno en el caso de algunos pues sí se han metido a otros no esperamos que este caso pues bueno sea un trascendido y que vaya con una parecida interesante no pero les digo lo más seguro es que vaya a ser un personaje premium y pues bueno que tenemos a toda esta actualización con tres uniformes y un un nuevo personaje está bien que bueno que están metiendo nuevos personajes porque ya ya se les estaba olvidando meter nuevos personajes a marfil fai y pues bueno vamos a ver cómo sale esta nueva actualización a ver qué tal está porque realmente el uniforme de cable está muy bien el strike también seguramente cable tal vez vuelva al meta eh entonces digo en su tiempo fue meta puede que con este nuevo uniforme regrese a ser meta pero bueno gente no había hecho videos respecto a los otros por temas de tiempo pero bueno no sé espero en próximos días traer reviews de luna antes de que salgan el los nuevos uniformes y personajes y pues a ver qué sale entonces pues nada muchas gracias por haber visto el video nos vemos en el siguiente video con más muchas muchas gracias no se olviden de dejar su like, compartir, suscribirse que siempre me ayuda mucho y nos vemos en el siguiente video con más bye bye